El rápido crecimiento de la tecnología de la inteligencia artificial podría poner en riesgo el futuro de la humanidad. Según la mayoría de los estadounidenses consultados en una encuesta de Reuters, Ipsos, más de dos tercios de estadounidenses están preocupados por los efectos negativos de la inteligencia artificial y el 61% cree que podría amenazar a la civilización. Chad GPT ha iniciado una carrera armamentista de inteligencia artificial, con pesos pesados de la tecnología como Microsoft y Google que compiten para superar los avances de sus rivales en el área. La encuesta encontró que el número de estadounidenses que prevén resultados adversos de la IA es el triple de quienes no lo esperan. Según los datos, el 61% de los encuestados cree que la inteligencia artificial plantea riesgos para la humanidad, mientras que solo el 22% no están de acuerdo y el 17% no está seguro. Quienes votaron por el expresidente Donald Trump en 2020 expresaron mayores niveles de preocupación. El 70% de los votantes del republicano, en comparación con el 60% de los votantes del actual mandatario Joe Biden, estuvieron de acuerdo en que la inteligencia artificial podría amenazar a la humanidad.